Bueno miren, esta plática como les decía podría ser la última de una serie, van a ser cinco posiblemente, las anteriores tres más una que se dio en San Cristóbal más esta, para que se tenga una idea de lo que yo veo que puede hacerse y propiciarse, se abre una posibilidad y las posibilidades no son más que eso, son posibilidades que el ser humano puede convertir en realidad o puede no, dejarlo pasar de largo y punto, pero la posibilidad está abierta, miren recuerden vamos a dar un repaso de lo que hemos dicho en las anteriores y luego les digo algo más, recuerden que hemos estado hablando de las tierras de Anáhuac o de Mesoamérica o de México, fíjense bien es prácticamente lo mismo y entonces hemos estado diciendo que es un lugar en el cual se han manifestado desde hace milenios culturas verdaderamente importantes, ya muy muy registradas históricamente los Olmecas a la fecha ¿no? mil, mil doscientos antes de Cristo a la fecha, sin querer ser riguroso en las cifras, no me gusta el rigor nada más estoy dando una idea, entonces Olmecas ¿no? dos mil y tantos antes de Cristo más o menos y luego entonces Teotihuacán ¿no? la siguiente cultura que florece mil años después entonces recuerden viene siendo Tula donde ya se habla del rey tolteca Quetzalcóatl, ahí en Tula entonces en el año 1000 había un barrio, colonia o barrio que era de los que finalmente se llamaron Aztecas tenían ahí su barrio porque ellos estuvieron migrando a muchos lugares y de ahí entonces finalmente vinieron al centro ¿no? al lago de Texcoco donde les he dicho que había cinco lagos ¿no? y el del centro, había dos abajo, uno en el centro y dos arriba y entonces en el lago de Texcoco finalmente como ya todos conocemos por nuestra historia de México se funda entonces México Tenochtitlan ¿no? porque el sacerdote que los andaba trayendo se llamaba Tenocht, pues México Tenochtitlan los mexicas, pero no es más que una prolongación de Tula, o sea es en el mismo periodo y ahí florece una civilización también enorme y grandísima con todos sus todas las cosas que hay que admirar y todas las cosas que pueden ser la parte defectuosa de una civilización pero bueno ahí se tiene, todo esto acuérdense que está guiado cuando se le estudia por lo que se podría llamar la conciencia de Quetzalcóatl, yo quiero hacer hincapié en que esta palabra conciencia de Quetzalcóatl o Quetzalcóatl no quiere decir una deidad externa al ser humano, lo que se está refiriendo es a nuestro verdadero e íntimo ser que aquí se llama así, como en otra parte se puede llamar de otra manera ¿estamos? entonces aquí se llama Quetzalcóatl, nuestro verdadero e íntimo ser que de alguna manera está informando a las personas a través de intuiciones, revelaciones, etcétera lo que finalmente se conformó como una gran teología y entonces esta teología, ya lo habíamos platicado se explica que la humanidad de los últimos cinco mil y tantos años, ciento y tantos años entonces vivía en un quinto sol, es una mitología, comprenden y en ese quinto sol entonces, periódicamente esta conciencia iba revelando un avance en la civilización por eso se llama una teoría mesiánico milenarista quiere decir que hay un proceso mesiánico de una información que yo les afirmo que es de nuestro propio e íntimo ser entonces de alguna manera es como un mesías, mesiánico milenarista porque en esta visión se repetía cada mil años ¿ok? ya lo platicamos entonces da el banderazo hace cinco mil hace cuatro mil entonces aparece el primer paso de la serpiente emplumada luego el segundo paso en el año dos mil luego en el año mil, el tercer paso y así sucesivamente no retorno, retorno es el que sigue pero los pasos vamos a decir ¿ya se entendió? entonces cinco mil, cuatro mil, tres mil no, cinco mil, hace cinco mil, bueno vamos a decir tres mil antes de Cristo dos mil antes de Cristo, mil antes de Cristo, en el año cero ¿no? y luego en el año mil en el año mil entonces es lo que ustedes ya conocen como el rey tolteca, seacatl, topinzli, quetzalcóatl entonces es como, es una visión en lo cual todos los pobladores de Anáhuac van recibiendo una información de nuestro propio e íntimo ser para ir conformando esta civilización y hay una idea por detrás, la idea por detrás es finalmente que Anáhuac o México lograra construir un glorioso destino yo se los dije así la vez pasada y este glorioso destino sería que México se convirtiera en una especie de altar o lugar donde se podría llevar a cabo una transformación cósmica o una transmutación literal del ser humano un despertar espiritual colectivo y de la existencia toda o sea un paso determinante ¿si se entendió? siempre está informado por detrás esta conciencia buscando esto entonces cada mil años surgía una civilización, no se llegaba a ese punto entonces mil años después no se llegaba a ese punto y sucesivamente entonces el último rey tolteca, topinzli, quetzalcóatl dice yo volveré ¿no? y entonces vuelve hasta a insistir el ciclo se va a repetir, por eso hablé del tiempo circular si estamos hasta ahí, no, no, síganme hasta ahí bien, entonces ahora lo que sigue es que en estos momentos mil años después del año 1000 este rey tolteca nació en el 999, año 1000 pero el ciclo se repite año 2000 más menos ¿entienden? es el 12 de diciembre del 2012 cuando se cierra la cuenta de este ciclo entonces se dice en ese año se abre una nueva oportunidad y entonces esa conciencia interviene nuevamente para lograr ese glorioso destino si se entendió, ahora ustedes dicen bueno ¿qué es lo que pasó de un tiempo a la fecha desde los aztecas acá? hagan de cuenta que hay dos cuentas que se toman muy en consideración en los pobladores originales de Anáhuac una se llama la cuenta larga, que es esa, que se llama de los cinco mil ciento y tantos años el año, el sol, el quinto sol, es una cuenta, una cuenta de tiempo ¿si se entendió? pero hay otra cuenta que se llama los tikú, que es Bolón y Uxal-Tikú son dos periodos, uno que es otra cuenta y esa cuenta se le llama, que se ve como un periodo nefasto, malo, obscuro más o menos cercano a los quinientos años y otra propicia luminosa, ¿no? llena de luz y progreso de otros aproximadamente o cercano a los setecientos años se llama los tikú, ¿ya? ¿hasta ahí vamos? bien, pero resulta que el tikú obscuro o malo, Bolón entonces aparece en 1519, en la cuenta entonces ellos saben de antemano que va a haber un periodo de 500 años de acuerdo a esa cuenta, que es una cuenta obscura obscura para las intenciones de lo que estoy hablando de crear ese glorioso destino, redención de la humanidad de manera colectiva entonces viene un proceso de 500 años en que eso queda como, vamos a decirle así, en stand-by ¿si se entendió? está en stand-by pero por eso les dije la vez pasada que Cuauhtémoc, todo esto lo sabe, se sabe Cuauhtémoc que el último emperador entonces da un mensaje, acuérdense que lo comenté este mensaje lo conocen, bueno, lo conocen mucha gente que está interesada en estos temas y entonces lo primero que dice el mensaje es nuestro sol se ha ido nuestro sol se ha ocultado y nos ha dejado en la más terrible obscuridad pero sabemos que volverá a salir ¿ok? sigue explicando y entonces al final dice cuando salga este nuevo sol entonces México podrá cumplir su glorioso destino y el glorioso destino es el que les estoy explicando convertirá este lugar en una civilización tan poderosamente espiritualizada que pueda influir sobre el mundo entero entonces ellos dicen la cuenta del Bolón ya se cerró ya acabó, los 500 ya acabó ¿no? los indios del norte América tienen cuentas parecidas los de abajo en el Pachacuti, en el sur, en los andinos tienen cuentas parecidas todas las cuentas checan que este es el momento en el que se termina el ciclo malo en los Tikú, pero también se cierra la cuenta larga pum, pum, ahora si lo entienden y llega el momento por eso es el momento esperado entonces se habla por todos lados ¿no? comunidades de los Hopis y otros en Estados Unidos fueron al congreso a decir en el ochenta y tantos ya que se había cerrado el ciclo de las guerras ¿no? cinco ciclos de la estrella del alba 500 años ya había terminado venía la oportunidad de hacer una civilización de luz en el mundo y que podíamos hacer ahora si están entendiendo lo que está moviendo las cosas por detrás es poderoso porque a diferencia de otras culturas que tienen ciclos proféticos de este tipo como por ejemplo la venida de Cristo o la parucía ¿no? la segunda venida de Cristo u otras no hay fijada una fecha pero esto está con fecha punto te dice en tal fecha vas, tiene que suceder eso por eso es tan importante las otras son profecías que sugieren dicen por ejemplo o sea sugieren como palabras así cuando vean ustedes guerras rumores de guerras cuando vean enfermedades por todos lados cuando vean esto y lo otro y lo otro el tiempo se acerca entonces todo el mundo está viendo los signos le llaman los signos de los tiempos porque son profecías que no dicen una fecha dicen signos se entiende la diferencia y el signo entonces te está diciendo cuando veas esto, cuando veas lo otro, cuando veas lo otro cuando los hombres construyan grandes edificios altos el tiempo ha llegado entonces está hablando del Islam ¿no? habla de los edificios altos en fin, todas las comunidades y todas las tradiciones importantes del mundo tienen su referente pero ninguna yo las conozco todas ninguna dice fechas exactas porque las comunidades de Anáhuac eran astrónomos astronómico el calendario no astrológico sino como se comportaba la cuenta ¿no? cada cuantas días la cuenta de la luna regresa al mismo punto de la misma manera es una cuenta y ellos dicen 28 días es la cuenta y luego el sol y luego etcétera y luego las constelaciones si se entendió por eso es todo lo que vaticinan que puede suceder entonces lo ven en función astronómica con fechas exactas y el concepto de Anáhuac que ya les dije es que el tiempo es circular que las cosas se repiten porque ellos dicen a ver el invierno se repite pues si se repite cada cuatro estaciones ah ok los ciclos de la luna se repiten si los ciclos muestrales de la mujer se repiten pues también y etcétera etcétera entonces dicen hay un ciclo de repetición no es un tiempo lineal si fuera un tiempo lineal quiere decir esto que cuando tú abandonas este presente y te vas a un futuro nada de lo anterior podría regresar a ti nada ya no puede regresar a ti porque ya te fuiste si se entendió pero si es circular ¿no? en espiral ascendente entonces regresan los mismos tiempos y eventos porque la naturaleza trabaja a través de un sistema de ciclos y entonces en el tiempo se consume como un regreso está el ciclo de día y noche ok es un ciclo pero tú lo concibes como que regresó el día tú amaneces y dices ya regresó el día de ayer bueno no es idéntico pero ya regresó entonces empieza a tener una concepción de que el tiempo es circular y cíclico o circular en un espiral ascendente si me estoy explicando en esto por eso ellos dicen el futuro será lo que fue el pasado con ciertas modificaciones y eso es así todos ustedes se paran en la mañana y su día lo desarrollan más o menos como desarrollaron el anterior más o menos si tú trabajas en un en un lugar en una oficina ni modo que te pares al otro día y te vayas a no sé a otra oficina en otro lugar no puede ser tiene que regresar el ciclo pero no es idéntico porque el universo marcha en un proceso ¿no? que se llama línea del tiempo trabaja hacia adelante tú hoy que duermas mañana vas a amanecer domingo no vas a amanecer viernes nunca te ha pasado eso y como a nadie nos ha pasado quiere decir que macro cósmicamente marcha en una línea no para atrás para adelante pero se parece mucho a la anterior se llama karma que se va repitiendo ¿no? todos tus pensamientos todos tus actos mentales verbales y corporales van diseñando tu mañana y entonces cuando llega el ciclo del siguiente aparece estamos si entienden lo que estoy lo que estoy diciendo es por esto que ellos teniendo una visión del pasado de manera matemática y cíclica y repetida vaticinan el futuro y dicen en tal fecha tiene que suceder va a regresar tan fácil como tu dirías mañana a las 6.30 va a amanecer o que dices posiblemente tu no dices posiblemente pero si es veras en lo pequeño tiene que ser en lo grande entonces más grande seguramente en diciembre entrará el invierno y va a ser frío diciembre enero y febrero posiblemente no posiblemente sea un invierno tenue cálido pero lo más probable es que haga más frío que ahorita ya tienes un ciclo más grande si se entendió tu ciclo diario lo conoces tú muy bien ciclo semanal no este domingo yo acostumbro ustedes dirán voy a comer con mis familiares con mis amigos salgo a un restaurante entonces llega el domingo se repite más o menos ese ciclo a no ser que tú introduzcas nuevo karma quiere decir nuevas acciones mentales verbales y corporales que modifiquen ese futuro entonces con tus acciones si lo puedes modificar dirá algo así como no siempre los domingos nosotros vamos a comer a tal restaurante no chalupas este domingo que te parece si comemos otra cosa no o no comemos nos quedamos en la casa no rentamos una película actos nuevos ya vieron esos actos si pueden modificar ese futuro si no modificas tus actos se vuelve a repetir ya entendió esta es la razón por la cual la visión de Anáhuac de México es extraordinariamente matemática y precisa porque es astronómica se está basado en el movimiento de los astros y dicen lo que viene después no es lo que vino es lo que vino antes punto así así de fácil en la visión que le estoy diciendo un poquito alterado cambiado no es idéntico porque si no es que el universo estuviera estático no se moviera entonces es así hasta películas han hecho de eso no? que la persona se para y repite el mismo día idéntico y no puede cambiarlo hay películas de eso quiere decir que el universo está estático pero no está tiene una línea del tiempo va en expansión si quieren o se está moviendo entonces es circular pero cíclico digo perdón es circular pero en espiral en espiral ascendente ya vieron? pero regresa al mismo punto siempre tiene que regresar hasta ahí vamos y porque se entiende en todas las tradiciones de Anáhuac y en todos los calendarios y en toda su visión y su teología este es el momento no es que quiera o no quiera como tú mañana dirás a las seis y media este es el momento en que va a amanecer no tardan en empezar a cantar los pájaros y le vas a atinar y entonces le atiné oh mi vida como que le atinaste pues es un ciclo que se repite todos los días y los pájaros lo tienen clarísimo ellos saben cuando van a cantar estamos? bien entonces primer asunto porque se sabe lo que se sabe y porque sabe que es el momento entonces en los ciclos digamos de los náhuatl náhuatl hay un periodo de 52 años que se llama nuevo fuego o fuego nuevo no? entonces acostumbraba cada 52 años a apagar las todas las luces de la ciudad por ejemplo no? se prendía ya a lo lejos en la montaña una primera luz de fuego y se bajaba y se prendían entonces toda la ciudad que hermoso ven? se repetía un ciclo cada 52 años si se entendió? bien pues en el ciclo de la conciencia de Quetzalcóatl entonces ellos dicen tiene que estar activo en un periodo de 52 años de 1987 a lo que corresponda que dijimos la vez pasada súmenle por favor 1987 más 52 272 sería dos mil treinta y tantos ya para que me entiendan bueno dicen en este periodo tiene que estar activa esta conciencia porque así fue y como fue será punto en la visión de los kathuns entonces es un ciclo más pequeño de 19 años y entonces dicen en el último catún de la cuenta larga tiene que estar esta conciencia activa punto y entonces cuál es? 1993 2012 pero entienden por qué hacen este vaticinio? porque no es más que un concepto de que se va a repetir por eso dicen hace 5200 años una conciencia civilizadora que llamamos la conciencia de Quetzalcóatl inició un proceso de civilización en las tierras de Anáhuac y ha repetido cada mil años el ciclo y en concordancia con esa repetición milenaria han surgido grandes civilizaciones Olmecas, Teotihuacan, Tula entonces dicen esto a que te huele? a que viene? el ciclo se va a repetir pero es más importante porque se cierra el ciclo completo o sea desde el punto de vista de los Tikú termina el ciclo negro nefasto de 500 años y se abre el de 700 es un poco menos 400 y tantos y 600 y tantos el ciclo malo es de 400 y tantos ya terminó no? ya terminó entonces empieza luego viene su encaje viene en varias operaciones de tiempo no? y luego entonces surge el nuevo de luz de 700 años esa es una cuenta entonces ellos dicen ya acabó la cuenta oscura si? y la cuenta larga es de 5 mil ciento y tantos años dicen ya acá ahorita acá tiene que venir el próximo y nuevo sol entonces se habla del sexto sol entonces ahí dice cuando el sol el sol se ha ido a la región de la muerte ok? eso es lo que dice el mensaje de Cuauhtémur no? está en la región de la muerte y mientras permanezca ahí nosotros debemos de cerrar todas nuestras escuelas de canto y de danza nuestras escuelas para pensar no las comuniquemos a los llegados a los recién llegados sino que transmitamos nuestros conocimientos y aquello que nos es valioso de padres a hijos el padre a sus hijos y la madre a sus hijas hasta que vuelva a salir el sol y México entonces logre consumar su glorioso destino ahora si entienden? ahora eso es lo que está en juego ahorita esa es la esperanza entonces ahí tenemos la primera parte entendida no hay dudas de esto verdad? es claro bien y si no acompañado de lo que dije anteriormente lo vamos a entender muy bien ahora vamos a volver a los ciclos repetidos cuando tú buscas en la zona de Anáhuac o Mesoamérica entienden? el lugar más importante desde el punto de vista espiritual el centro espiritual más importante entonces resulta que es la ciudad de Cholula era el lugar más importante que existía desde el punto de vista espiritual no político no de gobierno y poder entienden? porque eso era pueden ser México Tenochtitlan o Teotihuacan ahí estaba el centro de poder estaba el ejército estaba la economía no, el espiritual entienden? México, digo perdón Cholula entonces era el centro espiritual más importante de las tierras de Anáhuac todos esos siglos desde que se fundó siempre lo fue entonces resulta que a quien le toca? en la ley de los siglos le toca a este lugar retomar su papel del lugar más importante espiritual de las tierras de Anáhuac Cholula tan importante como lo es para que entiendan ustedes la Meca para el islam o Jerusalén para los judíos o Roma el Vaticano para los cristianos católicos es de la misma importancia Cholula para toda Mesoamérica para que vean su importancia real en estos 500 años cae en desuso vamos a decir no? en el ciclo cae en se desactiva todo pero se está esperando el nuevo sol entonces la idea recurrente de los ciclos quiere decir que al que le toca replantear y volver a dar ese centro espiritual más importante de Mesoamérica y ahorita les voy a decir porque más importante del mundo tiene que ser entonces el valle de Puebla y Tlaxcala es el lugar que le toca por lo que estoy explicándoles entienden? se tiene que repetir el ciclo hasta ahí vamos entonces la idea central es que lo que yo opino que se puede hacer yo les dije la vez pasada que podemos hacer para propiciar este cambio para ayudarlo para propiciarlo nada más porque la colectividad es la que se hace cargo de manifestar una realidad se presenta la oportunidad pero nada más luego la colectividad la comunidad de personas la gente los mexicanos todos tienen que entonces detonar eso y convertirlo en una realidad entonces como podemos propiciar? bueno yo estoy seguro que en este lugar tendrá que fundarse para que esto suceda un centro yo ya lo hice de manera virtual quiere decir que está en las páginas de internet pero físicamente tendría que fundarse un centro que recogiera y reorganizara todo ese conocimiento que estuvo guardado y que estuvo silenciado y volverlo a sacar con toda su teología es lo que procede entiende? porque entonces Cholula se convertiría en un centro espiritual nuevamente el más importante de Mesoamérica o de México pues podría influir en todo México y México con seguridad absoluta podría influir sobre toda América no? sobre todas las comunidades originarias la gente originaria de América los puros y los mezclados también entonces influiría directamente en ellos en toda América en el norte y en el sur hasta tierra de fuera desde Alaska hasta tierra de fuera ya se entiende? porque sería un centro de poder inmenso y entonces luego eso podría ya afectar directamente al mundo entero eso es lo que yo opino que tiene que suceder debería de suceder si la gente ve es lo que trataría de manifestar pero yo les digo no sólo el centro más importante de Anáhuac sino el centro más importante espiritual más importante del mundo y ustedes dicen pero como es posible que eso por qué? bueno les voy a explicar por qué? porque Místico Sofía recoge la esencia de las principales religiones espirituales del mundo entonces si tú fundas en este lugar un centro de Místico Sofía una universidad de Místico Sofía como se llama en internet y un Toltecayotl Calmecac como se llama en la otra página de Toltequidad pero una universidad una cosa grande como si fuera la Universidad de las Américas muchas hectáreas entonces inmediatamente tendrías que las tradiciones de Anáhuac son perfectamente compatibles en su teología en su esencia con las tradiciones religiosas más importantes del mundo entonces ya tienes un centro espiritual único porque queda demostrado que todas las tradiciones espirituales del mundo todas las religiones importantes del mundo las vacas se acuerdan de las que hablaba yo entonces tienen una misma esencia y esa misma esencia entonces es su espiritualidad su mística si se entendió? mística viene de misticismo viene de misterus misterio de velar el misterio el misterio de la existencia y del ser de velarlo destaparlo eso es lo que quiere decir entonces con esto crean que este lugar se convertiría en el centro espiritual más importante del mundo ok? y su influencia lograría que entonces México empezara a ser impregnado por esa espiritualidad y recobrara entonces su verdadero destino y lo podría manifestar de manera muy natural si esta la idea? mira les voy a explicar algo para que no quede la menor duda de lo que está pasando en el mundo miren hagan de cuenta que las principales religiones organizadas del mundo siganme en esto porque es muy importante las religiones organizadas más importantes del mundo las que tienen más poder entonces han iniciado un proceso de ecumenismo que se llama diálogo interreligioso no? desde Roma sale la iniciativa no? en un concilio Vaticano segundo entonces empieza la iniciativa de alguna manera tener diálogo interreligioso fíjense bien lo que voy a decir con las otras comunidades cristianas o iglesias cristianas que se fue rompiendo la de oriente no? y los protestantes diálogo interreligioso pero también con todas las otras religiones importantes del mundo eso ese proceso de ecumenismo está buscando de alguna manera finalmente consumar o construir una religión única esto tiene inmensos problemas les voy a decir por qué? porque una religión siempre tiene una parte externa y una parte interna una parte basada en sistemas de creencias ritos y ceremonias y una parte interna llamada su mística su esencia que es lo que las personas tenemos que vivir pero lo otro está basado en sistemas de creencias en ritos y en ceremonias cuando tratas de amalgamar en una sola religión religiones que creen cosas radicalmente diferentes te encuentras con un problema inmenso entienden? es muy sencillo el islam cree en un dios único no creen la trinidad para nada y dicen aquellos que creen en el hijo anatema es decir maldito sea eso deben de ser o muertos o transformados al islam porque creen en el hijo dice dios no tiene un hijo dios es uno y único nada mas estoy hablando de dos de ellas no? entonces el islam dice dios es uno y único y mahoma es su profeta no? y el otro dice hay una trinidad y ellos dicen cual trinidad? eso es un invento no? niceno constantinopolitano en dos eventos no? en dos oportunidades se juntaron en nicéa y en constantinopla para definir su credo no? y entonces en esa definición del credo crea queda el credo que ustedes conocen crea la trinidad asentada ya entendieron? pero los otros dicen que eso no hay tal y los judíos tampoco y el budismo ni dios tiene nunca ha hablado de dios ni religión se le podría llamar entiendes? tratar de amalgamar esto es un trabajo inmenso pero están trabajando en ello y finalmente con la idea de tener una sola religión y ubicarla sospecho en un lugar específico que es Jerusalén y entonces ahí podrías conjugar si lo se logra una sola religión organizada una un sistema de creencias no se como le van a hacer no? yo conozco los diálogos de unos y otros no? los católicos en ese diálogo interreligioso han dejado de hablar del hijo cuando es su parte más medular hablan del dios único pero ya no hablan del hijo etcétera está muy complicado la cosa entonces pero la idea que se tiene es amalgamar una sola religión y posiblemente y seguramente con el correr del tiempo fundarla y ubicarla en Jerusalén ok? y todo empuja entonces a que la humanidad tendría siganme en esto la humanidad tendría entonces un solo gobierno político con una sola economía una sola moneda una globalización económica un solo ejército bélico y una sola religión organizada ya entendieron? religión organizada centro espiritual más importante del mundo por qué? porque yo trabajo sobre la esencia y jamás no me importan los sistemas de creencias si alguien cree en la trinidad o no cree en la trinidad a mi me es absolutamente lo mismo entienden? a mi lo que me interesa es la vivencia directa la mística de cada una de esas tradiciones religiosas y cómo lleva la experiencia de la persona para tener la conciencia de fundirse con lo divino con tu verdadero y esencial ser y que aquí llaman quetzalcóatl la conciencia de quetzalcóatl aquí lo llaman así allá lo llaman cristo allá lo llaman buda allá lo llaman krishna o rama es lo mismo para mí las palabras realmente no tienen gran importancia detrás de todas esas palabras está esa misma conciencia ahora si se entendió? bueno pues eso es lo que yo veo entonces esto puede lograrse se necesitan muchísimas manos muchísimas donaciones de dinero para poder poco a poco ir conformando esto si se quisiera hacer yo ya lo di de alta o lo digamos en las páginas de internet yo ya lo di como banderazo hecho ya están ahí pero es virtual pero eso es lo que podría tocar y se volvería algo muy poderoso porque toda la tierra de Anáhuac y toda América reconocería rápidamente por la ley de los ciclos que le estoy diciendo y de la repetición ya están en el mismo lugar otra vez ahí está el centro otra vez como estuvo Quetzalcóatl pasado en el año 1000 es rey humano en Tula pero da su enseñanza como avatar entonces avatar espiritual en Cholula si se entendió? entonces se pierde la recurrencia de los tiempos yo les dije que prefiero siempre mantenerme al margen de identificar esta conciencia con una palabra entienden? identificar nuestro verdadero ser espiritual divino en esencia decir se tiene que llamar forzosamente Quetzalcóatl o se tiene que llamar Cristo o se tiene que llamar Bud más bien sería decir los hombres han impuesto nombres sobre esta conciencia y nada más si se entendió? pero bueno eso es lo que yo veo y luego también dejé por allá apuntado ya finalmente nos dejo descansar y podemos meditar finalmente dejé explicado en una página que se llama José Antonio Ramón ahí en internet también al abrirla hay una pequeña frase ¿entienden? pero la gente no presta atención lo que está viendo la frase dice algo son dos operaciones las que está explicando dice mi mensaje trae consigo el despertar espiritual de la humanidad y la ascensión colectiva y su ascensión colectiva hacia una región más elevada de ser son dos operaciones número uno mi mensaje trae consigo el despertar espiritual de la humanidad toda la humanidad en su conjunto eso es una operación eso cumpliría la promesa de la venida del reino al mundo porque cuando se ha hablado de les traigo una buena nueva viene el reino al mundo lo que está diciendo en realidad es que tienen los seres humanos que despertar a su conciencia de seres a su ser espiritual y entonces manifestarían transitoriamente un reino en este mundo ha venido el reino al mundo entonces eso es lo que dice esa primera operación ¿no? mi mensaje trae consigo el despertar espiritual de la humanidad la segunda operación y su ascensión colectiva hacia una región elevada de ser su ascensión colectiva entonces esa es la segunda operación una vez que la conciencia que ustedes llaman humana en el mundo ha despertado y ha logrado recordar su origen como ser entonces manifiesta transitoriamente un reino en este mundo un mientras tanto pero luego finalmente esa conciencia es ascendida y regresada a su esencia divina eso cumple lo que se conoce como el misterio de la redención ¿si se entendió? el misterio de la redención ¿cómo va a ser la humanidad finalmente ascendida y regresada al Padre? ¿si se comprende? esa segunda parte parte de la frase que yo he dejado ahí escrita es esa segunda operación porque las personas cuando despiertan espiritualmente de momento siguen en el mundo entonces hacen un mundo mejor unos con otros pero finalmente quieren regresar al Padre quieren fundirse con el Ser Absoluto ya no tiene un sentido este mundo en sí mismo ¿si se entendió? ya no lo tiene en sí mismo entonces entonces me despierto construyo un reino con mis hermanos con mis semejantes ¿no? en verdadera hermandad y amor unos con otros pero es un mientras tanto no es para que sigamos acá ya mejor nos redimimos y ascendemos al Padre ¿si se entendió? son esas dos operaciones inicialmente les comento que yo había puesto una frase más brutal porque esa es su palabra yo había puesto ahí mi mensaje trae consigo el fin del mundo y la ascensión colectiva del ser humano hacia una región más espiritual de ser está hablando del fin del mundo y no está hablando de la primera operación entonces resulta el fin del mundo pero antes de que venga el fin tiene que estar el reino ¿si se entendió? por eso la promesa es la venida del reino al mundo y número dos el fin del tiempo ¿no? entonces para la ascensión colectiva de la humanidad ¿si se entendió? no contemplo para nada ni puedo entender frases escritas por Pablo que dicen unos para salvación eterna y otros para redención eterna unos para salvación eterna y otros para condenación eterna todita la conciencia se va porque es una conciencia ¿entienden? si quieren entender esto para que haya una imagen esta es una mano tiene cinco dedos pero es una mano y tiene cinco dedos ¿ok? si yo la meto en el agua y hay un pez ahí nadando ¿qué vería? cinco cosas que están desconectadas él vería cinco dedos pues pero no podría entender de ninguna manera que esos dedos pertenecen a una sola mano porque su visión es abajo su visión es debajo del agua entonces tú metes en una pecera metes tus dedos y él nadaría entre los dedos y diría he aquí cinco dedos cinco cosas pero nada podría saber de que esos dedos son uno bueno son uno con la mano entonces sólo el que tiene la visión corregida puede saber que toda la conciencia humana que ahorita se conciben como miles de millones de individuos esencialmente son uno entonces si tomas la conciencia llevas a todo contigo ahí se cumple otra promesa cuando yo regrese y luego sea nuevamente levantado llevaré a todos conmigo esas si son palabras de Cristo si se entiende? entonces ahí tienen hasta ahí lo que pueden escuchar hoy como con esto se tiene una idea ya muy clara que es lo que se está haciendo y que puede ayudar y propiciar cuando dijimos la vez pasada no? como juego debemos conspirar es respirar esa idea anhelar verdaderamente que está al alcance de la mano el despertar colectivo de la humanidad y también su ascensión colectiva pero que no haya una célula de tu cuerpo que no lo asuma y lo acepte porque si no lo acepta no lo asume o no le interesa entonces no pasa nada simplemente las cosas avanzan ahora si que paso sin ver paso el ciclo no te no te enteraste si están si están entendiendo? bueno entonces eso es lo que yo veo que puede llevarse a cabo con esto ya tienen una idea de lo que de por donde marcho yo sé bien lo que hago y desde cuándo lo hago que es desde siempre entonces no hago más que exponerles a ustedes por donde se podría ir manifestando una posibilidad y hacerla una realidad ellos sabían muy bien no es prudente que un hombre diga voy a empezar mi día de trabajo ah pero voy a empezar a las 3 de la mañana estas mal todas las oficinas están abiertas cerradas perdón todos los bancos están cerrados toda la gente que trabaja está dormida vas a estás mal estás fuera de tiempo pero es prudente cuando dan las 6, 7 de la mañana dice la persona ahora me paro me baño desayuno y voy a empezar mi trabajo porque es un momento propicio en la ley de los ciclos si estamos? bueno pues de eso se trata lo que estamos haciendo aquí en el valle de Puebla y Tlaxcala es un hermoso y gran valle tiene muchos espacios hermosos para comprar muchas hectáreas y hacer algo extraordinario lógicos en el que requieren muchas personas involucradas que entiendan lo que se está haciendo y también lógicamente muchos recursos entonces necesitan muchas donaciones no? no es voy a trabajar para ir dando dinero y voy a comprar las hectáreas nos vamos a tardar hasta el próximo ciclo entienden? otros 5 mil 120 y tantos años entonces no, 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 no mejor rapidito porque es un asunto de la colectividad entienden? por primera vez yo les estoy diciendo este es un acto que se puede hacer colectivo entiendan mis palabras por detrás son profundas por eso dije en la primera plática en San Cristóbal yo ya no estoy interesado en el despertar individual de las personas por supuesto que me importa el despertar de uno y otro y otro individuo yo estoy interesado en despertar colectivo eso es lo que yo anhelo eso es lo que yo quiero porque eso es el rumor que yo he oído entonces eso es lo que la gente está anhelando y está en el fondo diciendo ayúdennos a salir de esta situación angustiante que ya se construyó ya se hizo un lío todo esto si estamos? entonces bueno desde el punto de vista de espiritualidad si se entiende la diferencia entre el centro espiritual más importante del mundo y una religión única formada por una teología no sé cómo la vayan a hacer no? que está destinada al dominio de las conciencias al poder a los sistemas de creencias a los ritos a los ceremonias yo eso no... a mi no me interesa lo que las personas creen a mi me interesan que lo vivan entonces por eso me ocupe de la esencia de su parte mística y interna si se dan cuenta todavía ven poco pero van a ver mucho más y se van a dar cuenta que su presencia en este lugar está acompañada de una fuerza inmensa porque está dado así está dado en ley de ciclos muy precisos son oportunidades y la oportunidad de esta conciencia que yo estoy... aunque se le llame aquí Quetzalcóatl yo estoy hablando nuestro verdadero e íntimo ser cuando ve la posibilidad hace todo el esfuerzo que se requiere para lograr ese rescate no? esa redención retomar a la humanidad y llevar las regiones elevadas del ser pero de manera colectiva y entonces este universo desaparecería literalmente de tu esfera... de la esfera de tu conciencia porque eres retomado hacia esferas elevadas del ser si se entiende? por eso de Shiva y ya termino con esto cuando se habla de Shiva se habla del destructor del... el destructor de la ignorancia y del universo entonces tu dices que quiere decir esa palabra? porque es el destructor de la ignorancia y porque es el destructor del universo así está concebido en la India bueno, es el destructor de la ignorancia que tiene el ser humano en cuanto a que ignora cual es su divino origen y esa conciencia se lo busca recordar entonces es el destructor de la ignorancia y el sufrimiento que padece el ser humano porque no recuerda cual es su divino origen pero dice también es el destructor del universo entonces tu dices como es el destructor del universo? porque cuando despiertas a la persona y la persona reorienta su atención hacia el ser absoluto que yo soy y que ustedes son junto conmigo este universo se apaga como apagas un televisor no tienes que destruirlo a patadas nada más tienes que mover la conciencia si no te gusta un canal de televisión un programa no pates la televisión eso no, para que lo haces? mejor cámbiale de canal más o menos entienden lo que quiere decir? si despiertas a la humanidad y luego le enseñas un pasito más es un pasito ubicas tu conciencia así viene la ascensión colectiva se cumplen las dos operaciones ofrecidas por Cristo una la venida del reino al mundo y la segunda llevaré a todos conmigo sale? bueno pues ahora si ya la tienen más revelada y a eso es a lo que me dedico y me he dedicado siempre nunca yo había hablado en estos términos hasta que me fui allá a San Cristóbal y finalmente dije bueno yo ya acabé todo y me dijeron di algo ni modo que les iba yo a decir lo que les dije en los satsangs van a decir este eso ya lo dijiste ahí entonces dije bueno algo podemos hacer que es esto y ahora con esta palatina aquí que suman cuatro ya tienen un panorama más completo dentro de poco estará subido esta información entonces en Youtube y va a estar subido también en este en la página de Toltequidad en un apartado que abrí que se llama Misión Quetzal Misión Quetzal algunos de ustedes que estuvieron conmigo hace 20 años me escuchaban hablar de esa palabra Misión Quetzal pero no era el momento se estaban precipitando cosas y yo dije yo trabajo en tiempo y forma entonces se desactivó todo pero ahorita ya no hay que desactivarlo ahorita en todo caso hay que activarlo si se entendió si se entendió